Bueno, seguro que sí, ahora los vamos con esta bonita selección aquí para todos ustedes por allá en YouTube y Facebook Con mucho gusto, aquí de parte de Johnny Garza, director del conjunto Los Fantásticos Y los vamos con algo que va algo así One, two, three One, two, three Si tú supieras lo que sufro con tus besos No dejarías nunca, nunca de besarme Si tú supieras el cariño que te tengo No dejarías nunca más de amarme Si tú supieras lo que sufro con tus besos Cuando no quieras, a mirarte como yo Por esa boca y esos ojos estoy venando En mi amor pido, dame tu besos Si tú supieras lo que sufro con tu amor Ya te vienes a vivir a mi amigo Yo ya no quiero sufro con tu amor Ya te vienes a vivir a mi amigo Si tú supieras lo que sufro con tu amor Ya te vienes a vivir a mi amigo Si tú supieras lo que sufro con tu amor Ya te vienes a vivir a mi amigo Si tú supieras lo que sufro con tu amor Ya te vienes a vivir a mi amigo Si tú supieras lo que sufro con tu amor Ya te vienes a vivir a mi amigo Si tú supieras lo que sufro con tu amor Ya te vienes a vivir a mi amigo Si tú supieras lo que sufro con tu amor Ya te vienes a vivir a mi amigo Si tú supieras lo que sufro con tu amor Ya te vienes a vivir a mi amigo Si tú supieras lo que sufro con tu amor Ya te vienes a vivir a mi amigo Como yo, por esa boca, y en tus ojos, estoy llenando, este amor mío, el amor que empezó. Si tú supieras, yo me sufro por tu amor, ya que vinieras a vivir a ti próximo. Yo ya no quiero sufrir más, vos no me tienes, ya traeme todo, no me dices que soy mío. Yo ya no quiero sufrir más, vos no quiero sufrir más. Y acabas de escuchar algo de la mafia, como dijo Cornelio Reina, si tú supieras. Si tú supieras, si tú supieras. Si tú supieras, si tú supieras. Si tú supieras. Si tú supieras. Si tú supieras.